Como siempre los Rivera están metidos en grandes escándalos, aunque Mayelí Alonso ya no forme parte de esta familia, continúa involucrada en los problemas que los embarga, como lo ha sido recientemente la ex esposa de Lupillo Rivera, que hizo una sorprendente revelación. La personalidad ha dicho que lo que menos se esperaba del cantante y hermano de la fallecida Jenny Rivera, dicha confesión provocó que el pánico entre las personas que siguen a Mayelí se molestaran con Alonso por andar ventilando sus intimidades en redes sociales. Fue en el año 2029 cuando se confirmó la separación de una de las parejas más famosas del mundo de la música mexicana. Se trata de este matrimonio y su entonces esposa Mayelí Alonso, quien se ha sabido ganar un lugar en el público. Fueron muchos los rumores que estaban alrededor de Lupillo y Mayelí. Sin embargo, ninguno de los dos había salido a dar detalles de su separación. Pero finalmente, este martes 3, la protagonista de Rica Famosa Latina reveló lo que la llevó a separarse de él. Fue una transmisión en vivo en sus redes sociales que ella habló por primera vez de las razones que la llevaron a terminar por su matrimonio. Evidentemente es un tema que sigue doliendo, ya que asegura que cuando tomó la decisión de irse de la casa en la que vivía con el padre de sus hijos, se fue muy enamorada y herida. Y durante esta plática soltó una gran bomba. Mayelí aclaró que su separación no se debió a la práctica del famoso trío, pues asegura que aunque eso sí sucedió, eso pasó cuando su matrimonio estaba en el mejor momento, pues ella y Lupillo exploraron su sexualidad y ambos estaban muy enamorados. Hicimos un trío mi marido de ese momento y yo con otra mujer y no pasó nada malo, mi matrimonio estaba en su mejor momento.